Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. ¿Qué tal mis queridos amigos? Yo soy Otto Oppenheimer. Bienvenidos a Tecnoavances, el programa donde semana tras semana le hablamos de tecnología, les traemos temas de interés, hablamos un poquito de actualidad y tenemos a Julia, que nos hace de cheerleader aquí al lado, ¿verdad Julia? Julia, Julia nos ayuda, Julia es la que nos anima, Pedro Hernández Bello. Hola Pedro, ¿cómo estás? Todo muy bien. Qué bueno, Viviana Oppenheimer. Viviana está estresada hoy porque Viviana tiene que ir a hacer un montaje, tiene mucho trabajo, y el jefe que nosotros tenemos, ¡nos tiene locos! Saludos a Henry García, que nos tiene locos. Que venga a beber café, a ver si le echamos un ambiente en el café y se calma. Bueno, hoy tenemos un montón de temas súper interesantes, este programa es así, bien espontáneo. Y vamos a empezar con la persona que yo sé que mejor preparada está para hablar sobre los temas, Pedro, cuéntanos de lo que vamos a hablar. Viviana y yo tenemos una guerra aquí, mi gente. Pedro es el más preparado. No, 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 para nada. Hoy Viviana está bien preparada, ella trabaja hasta gadgets y todo hoy. Bueno, hoy se sale como yo pretendo. Pero vamos a comenzar rápidamente de qué temas vamos a estar tocando en el día de hoy. Yo tengo unos temas muy interesantes. Tengo unos temas para las personas que hay mucha gente que me ha llamado y me ha dicho que ha escuchado el programa y le gusta, y me hacen preguntas. Una de las preguntas que siempre me están haciendo es, Pedro, yo tengo videos de mi familia, de hace mucho tiempo atrás, grabados en los caceres de VHS, esos famosos caceres negros, grandes. ¿Cómo yo puedo digitalizar eso? Bueno, yo tengo una herramienta para los que me voy a... Oh, eso es excelente, porque precisamente esta semana me escribió una amiga, Charilis Abrams, la hija de nuestro querido amigo Junior Abrams, buscando un servicio para poder hacer transferencias de VHS. Ahí. Y hay otra cosa de hongos también que te voy a aprovechar. Cuando yo tenía las tiendas Sony Store, yo vendí una maquinita que valía como 19 dólares, que limpiaba las cintas, ¿te acuerdas, Julia? Y le removía los hongos. Yo vendí miles y miles de esas máquinas, porque en Puerto Rico hay muchos problemas con eso. Yo la voy a agotar porque nunca me removió a pito. Nunca removió a pito. Bueno, seguimos, seguimos. ¿Qué más, Pedro? Bueno, voy a enseñarle también el día de hoy cómo nosotros podemos recobrar data perdida. Bien interesante ese tema. Importante también las fotos, sobre todo, que mucha gente pierde las fotos. Claro, vamos a estar hablando también del tema de cómo ahora, usando los sistemas nuevos de música, como Spotify, Apple Music, mucha gente se me cae y me dice, Pedro, yo escucho lo mismo todos los días. Ah, yo también. Porque los algoritmos me obligan a escuchar lo mismo todos los días. A mí se me olvida la canción que escuché yo. Pero yo quiero escuchar algo diferente. Pues mira, lo vamos a ayudar con eso. Y tengo otros temas más muy interesantes. Pero tenemos a Viviana Péjeme, que también tiene unos temas muy interesantes. Viviana. Y yo diría que la vista, Rosita, te queda de lo más bonito. Ay, gracias. ¿Viste mis zapatos? Gracias. Cuéntame, ¿qué tienes, Viviana? Yo tengo un tema interesante porque aquí ustedes no han visto el tráiler de Toy Story 5. No, ¿va a salir Toy Story 5? Yo no sabía ni qué iba a salir. Mira qué perdió estoy yo. Y está bien interesante la temática de esa película. No han dicho mucho, pero solamente con una foto lo dicen todos. Exactamente. Y les traje varios, bueno, les traje uno físico nada más. Me gusta. Mi compañero Kevin. Pero les traje otras cositas. Hoy vamos a hablar de gadgets nada más. Ahí está. Interesante. Muy bien. Muy bien. Pues yo les voy a hablar sobre el teléfono de Barbie, que no es... ¿Qué? Barbie tiene un teléfono que se está vendiendo. Ha sido un éxito rotundo. Y tú lo vas a pedir porque tú tienes que pedir esas cosas para él. Está bien. Porque tú vas a ver por qué, qué es lo que hace ese teléfono distinto. Yo lo uso. Además, hay un video en YouTube ahora que le ayuda a sacar el agua de la bocina de los teléfonos. Muchas veces los teléfonos celulares se le mojan y se le mete agua dentro de los huequitos de la bocina y se oye como mofle. ¿Tú sabes lo que a mí me pasa? Correcto. ¿Qué te pasa? Que yo lo pongo en la ducha. Ajá. Yo lo pongo en la ventanita así. Ajá. Y hay veces que se resbala por la humedad y se me cae. Pues hay un video de YouTube que te ayuda, igual que pasa con el Apple Watch, pero el Apple Watch lo tiene integrado, solo. Hay un video de YouTube que te ayuda a sacarle el agua dentro de la bocina generando unas vibraciones dentro de la bocina. La inteligencia artificial pronto va a poder grabar sus sueños y reproducirlos. ¿Le gustaría a usted...? A mí sí, a mí me gustaría reproducir mis sueños. ¿Cómo la...? Yo soy bien creativo en mis sueños. ¿De verdad? Deja que se te zafe el primero para que tú veas que salga Pedro cogiendo el calzoncillo bailando Pedro, Pedro, Pedro. Eso ya pasó. Ya tuvo que haber pasado obligatoriamente. Eso está en los primeros de la cámara de ese Pedro. Además, la policía está utilizando ahora los famosos AirTags para capturar a ciertos ladrones que hacen ciertas cosas particulares. Y de eso les vamos a hablar también. Y como la generación Z, tú eres generación... Millennial. Millennial. Y tú también, ¿verdad? Sí. Pues la generación que vino detrás de ustedes puede utilizar el teclado del teléfono, pero no puede utilizar un teclado de computadora. El por qué, cómo, cuándo y dónde, de eso les vamos a hablar hoy. Y una muy buena noticia para las personas que están velando, sus niveles de azúcar o su dieta o quieren rebajar. Hay ahora un gadget tecnológico que usted puede comprar, se llama Over the Counter, OTC, que usted lo va a poder comprar y ese gadget tecnológico le va a ayudar a monitorear eso. Así que tenemos temas bien interesantes en el programa de hoy. Pues vamos a empezar inmediatamente con la persona que mejor preparada está para empezar. Viviana, cuéntame. Bueno, está bien, porque esto va de la mano con todo lo que estamos hablando en Emociones con... Digo, Emociones con Sabor. Emociones con Sabor, el de Madre, da la promoción de lunes a viernes a las 2 de la tarde a través de estas mismas emisoras. Usted puede escuchar Emociones con Sabor y lo puede ver en Telemundo.2 los sábados a las 9 de la noche y los domingos a las 4 de la tarde. Todo eso, mira qué chévere. Y si se quiere anunciar en cualquiera de nuestros programas, sabe que se puede comunicar con Pedro Hernández Bello o con Julia Bello. ¿A qué número, Pedro? 787-414-5200. Prende, mamita, que la verdad es que yo no tengo que durar toda la vida. Bueno, pues estamos en Tecnoavance y ¿de qué hablamos? De tecnología. De tecnología, exacto. Pues Toy Story sacó un... No, un trailer, pero tiró una imagen. Una imagen. Y la imagen es, si alguien la puede ponchar en cámara... ¿Cómo se dice trailer en español? Corto. Muy bien. Corto me traje. Corto me traje. Corto me traje. Corto me traje. Es un niño que está metido debajo de las sábanas con su iPad y todos los juguetes... Mirándolo. ...lo están mirando. Ay, así me hizo Journey el otro día. Como confundidos. Y entonces la temática, al parecer, de esta película va a tratar de la tecnología versus los juguetes. Eso me da pena. Dito sí, ¿verdad? Porque los pobres juguetitos se ven ahí en esa foto que tú estás presentando. Está triste porque no le hacen caso. Porque el nene como que no le está haciendo caso porque está mirando el iPad. ¿Qué es el tren de eso? ¿Qué les parece hoy día los juguetes versus la tecnología? Eso es terrible. Eso es terrible. Mira, el otro día Normando escribió un artículo, que yo lo mencioné aquí en el programa anterior, una columna, donde él decía que la tecnología no avanzaba nada. Que cuando uno decía los avances tecnológicos, pues que él estaba en desacuerdo conmigo porque él decía que no avanzaba nada. Y yo creo que es verdad. Nos está deshumanizando. Nos está desconectando. Pero es, no es la tecnología. Es el uso. Es el uso que le damos. La energía nuclear es buenísima, pero si usted la usa para hacer una bomba, pues malísima. Tú sabes, nosotros los seres humanos desvirtuamos las cosas que son herramientas, que ¿sabes qué? Son herramientas divinas porque las creó el ser humano y el ser humano es una creación de Dios. Así que al final del día, en real son cosas buenas, en realidad son cosas buenas. Lo que pasa es que no las utilizamos apropiadamente y muchas veces es responsabilidad de los padres que no supervisamos a los hijos y no les ponemos controles y los limitamos. Por eso es importante los parques. Por eso es importante los lugares de esparcimiento, que en Puerto Rico no se les da la importancia que se les debería dar de parte de los gobiernos. Yo creo que el juguete te desarrolla una creatividad. El juguete es salir afuera, compartir con los compañeritos. Y por eso yo saco a Pedro y a Edwin afuera del parquecito allí. Julio saco. Y Julio sí, Julio lo sacaba, ¿verdad, Julio? Y tú, Pedro, tú que tienes un nene chiquito ahora, ¿cómo tú eras con el juguete en persona? Y es bien difícil, te voy a decir. Claro. Es sumamente difícil poder nosotros mantenerlo fuera de una pantalla, pero lo estamos tratando. Hemos visto en otros niños de su edad en que si tú no le das una pantalla, el nene te da unos berrinches, se molesta, te tira cosas, y eso a mí no me gustó. Y entonces yo dije, pues mi amor, necesitamos trabajar de una manera, aunque nos cueste mucho trabajo, que no ha costado, pero pues nos ha costado mucho trabajo en poder mantenerle esas tabletas, esos televisores apagados, y hemos visto que sí, que él va y juega con los juguetes y lo disfruta, tampoco le ponemos muchos juguetes, le limitamos los juguetes y se los cambiamos semanalmente, para que él, entonces, ok, este juguete no me voy a acostumbrar a él, voy a cambiarle, voy a volver uno nuevo para que vaya a interaccionar con diferentes cosas. Eso se viene con sus hijos. No, de verdad, con los perritos de ella. De verdad, de verdad. Sí, es el mismo cuento, tú le cambias. Si le das todos los juguetes de cantazo, pues es una simulación. Sí, muchas cosas, sí. Y algo que es un video de una doctora, mi esposa me lo envió, y hicieron un ejemplo de una pareja que estaba leyendo libros. Cuando estaban leyendo libros, el hijo fue y le pedió un libro para sentarse como mamá y papá lo hacen. Y de otra pareja, que solamente tenía la tableta y el iPad, y el nene quería la tableta y el iPad. Sí, yo en casa de tres, con dos lo logré. O José y Gerard leen. Viviana. Dile, Viviana, dile, dile, dile. What's up? Bueno, pero yo soy más creativa, yo soy más de música, más de arte, más de... What's up? ¿Sabes? ¿Cómo? Tecnológico. Más tecnológico. No, tanto tecnológico. No, pero ella ha ido balanceándose. Sí. Yo en mi casa, mis hermanos si acaso leían, pero yo pintaba, yo cantaba, yo tocaba instrumentos. Cantas, tú cantas todavía, sí. Yo canto, tocaba instrumentos. En la bañera, los vecinos la oyen. Bueno, pues. Mira. No llegué a nada cantando. ¿Cómo que no? Todos cantados en las fiestas de la familia y hace karaoke. Mira, tú sabes que también lo que pasa es, Julia se va a liar conmigo en esto, que ustedes son esta generación psicológica, bien chévere. Vente que te voy a explicar, Pedro Landés. En mi época... A mí me hacían así. Suelta la pantalla. ¿No quieres perder el entrega? Y entonces la patilla era maravillosa, porque tú lo agajabas por la patilla y le empezabas, y ellos hacían así según iban subiendo. Él no apretaba ni nada, pero él agarraba así. Ahora, ahora... Él no tiene, porque yo no sé por qué tú no tienes patilla. Mira, así, ahora te llaman al departamento de la familia y se forma un líder, entonces hay que ser psicológico con los muchachos, un buen sopapo a tiempo, bien dado y sin maltrato, vamos, déjame aclarar, arregla muchas cosas. ¿A ti te sonaron cuando chiquito? ¡Oh! Ese palito de guayaba. Ese palito, sí, sí. Mi abuela, mi abuela te mandaba a buscar una ramita de flamboyán. Ven, nene, búscame esa ramita. Y con esa misma te daban. Tú mismo buscabas tu alma. Sí. Bueno, pues resulta que la gente que produce la campaña de Barbie ha sacado un teléfono celular. El teléfono celular de Barbie viene con una intención y por eso lo traigo ahora. ¿Por qué tú no envías la foto? Pero te voy a explicar por qué viene el teléfono celular de Barbie ahora, porque ya lo pones después. Te voy a explicar por qué viene ese teléfono celular de Barbie. Viene para desconectar a los jóvenes. Es un teléfono con aplicaciones limitadas. Déjame verlo. Lo ponen con el color de Barbie, con el estilo de Barbie, pero en realidad la intención que tiene es que el niño no tenga WhatsApp, que el niño no tenga exploración en Internet. Como mi generación. Exacto. Nosotros estábamos creciendo, nos veían los flip phones. Los flip phones. Pues un flip phone, eso mismo, un teléfono concha se llamaba. Lo más entretenido era pasarse a alguno de los wallpapers y los ringtones. Exacto. Eso era lo más entretenido. Amarillo, amarillo, amarillo. Amarillo, amarillo, amarillo. El plato no era lo que decía. Oye, y amarillo, amarillo, amarillo. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos en breve a Emociones con Sabor Sin Héroes. Esta me lo pegó a Tecnoavances. Y recuerde que nos está viendo y escuchando a través de todas las redes sociales y además de eso también nos ve y nos escucha a través de la cadena de emisoras que son parte de la familia de Tecnoavances, que son Radio Grito en el 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM, HD4. La gente bella y preciosa de Cumbre, 1470 AM, 106.3 FM. Y patillas, ay Dios mío, que bien se pasa por allá. Ya en X61, en el 610 AM, 94.3 FM, www.radiogrito.com. Vamos a una pausa y regresamos en breve a Tecnoavances. Somos la energía de la mañana. En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarriz Hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares. Alimentando sueños. Choc Steak Fresco, Estados Unidos, a 3.99 Libra. Pepsi o 7-Up regular, 1.25 litros a 75 chavitos cada una. Agua Salutaris, 24 de 16.9 onzas a 2.99. Chuletas de cerdo corte de centro Brasil, a 1.27 Libra. Mayonesa Hellman's, variedad 30 onzas a 4.79 cada una. En Mister Special, estaremos apoyando el programa Come Colegial de la UPR de Mayagüez. Con almuerzos para los estudiantes. Especiales válidos hasta el 11 de septiembre del 2024. En Lare Cup contigo siempre, gana con tus acciones. Por cada 20 dólares que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar 1 de 4 premios de 500 dólares en efectivo. 1 de 4 premios de 250 dólares en efectivo. 1 de 4 premios de 150 dólares en efectivo. 1 de 8 premios de 100 dólares en efectivo. 1 de 4 televisores de 85 pulgadas. Y un gran premio final. Un auto nuevo de paquete. Para reglas, accede a www.larecup.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Lare Cup, contigo siempre. Yo me lo imagino dobladito si me lo beso. Regresamos a Tecnoavance. Mi querido amigo, si usted llega a ver lo que pasa, nosotros deberíamos hacer una versión behind the camera. Vamos a hacer un club. Es que no es VG. Bueno, sí, está bien, pero hacemos un club y que sea nada más que, tú sabes, Héctor. Para las redes. Para las redes nada más y que la gente lo ponga, porque imagínate tú. Bueno, la verdad es que ha sido una cosa impresionante. Pedro. Bueno, tengo varios temas en el día de hoy, pero el primer tema que quiero tocar es un tema muy interesante porque, hablando otra vez del mal uso. Perdóname, discúlpame. No, dime, ¿en qué te puedo servir? Cuando yo me entrené haciendo radio hace muchos años, hace 30, 40 años atrás, el director de programación que me entrenó a mí siempre me acostumbró a que uno empezaba cada segmento diciendo el programa y las emisoras. Así que usted está escuchando, no soy yo, es culpa mía, no soy yo, eso me toca a mí. Acuérdate que esto es una competencia entre los dos, no podemos... Usted está escuchando Tecnoavances a través de la cadena de emisoras, a través de esta emisora, todas las semanas a esta hora y por esta misma emisora usted nos puede escuchar, también nos puede ver a través de las redes sociales, busca en las redes sociales como Tecnoavances y nos va a encontrar y llega a ustedes con el auspicio de los amigos de Pura Energía, estamos transmitiendo directo desde los estudios de Pura Energía, la única compañía de energías renovables que tiene sus propios estudios de televisión para producir contenido educativo y contenido también que le ayude a usted a manejar eficientemente su sistema de energías renovables instalado por Pura Energía. Llámenos al 787-230-9070. Ahora sí, Pedro. Bueno, en Tecnoavances, temas que tocamos, tenemos una diversidad de temas de tecnología, pero este me tocó mucho porque verdaderamente cuando lo leo dije, wow, al nivel que estamos llegando ya. ¿Sabe que hay una página web que se llama Nudify? Nudify, lo que hace esta página web es... ¿Me suena en Nud? Ajá. Como Spotify, pero Nudify. N-U-D-I-F-I-Y. En esta página es bien interesante porque si yo le tiro una foto a Otto ahora mismo y yo entro a esa página, me va a pedir una forma de yo loguearme a esa página. Ajá. Pero la forma que la pide, ella usa Google Login o Apple Login. Ajá. Cualquier persona puede loguearse a esa página. Ok. Y esto es lo que se conoce como un Deep Fake Page. No me digas. Los Deep Fake son estas páginas que se usan para crear artes digitales, para crear fotos de embustes. No me digas tú una cosa como esa. Y yo cojo una foto de Otto, la pongo en la página y le digo, yo quiero que tú me desnudes a Otto. No me digas tú, yo voy a desnudar a Normando. Y desnudas a Otto completamente de la página. Yo voy a desnudar a Normando. El lunes yo mando a Nudify. Eso yo lo quiero. Tú sabes la cantidad, la comedia que va a hacer esa. No, no, no. Normando y yo a Nud. Ah, qué necesidad, ¿por qué? Yo me imagino. Ay, Gemma, yo te envié una foto de Nudify. Ajá. No, 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 por favor, no voy a poner una foto. Es el ejemplo, es el ejemplo. Mejor te acancas los ojos. No te preocupes que la foto no enseña nada de Otto desnudo. Tranquilo. Pues mira, aquí tú ves que el problema tan grande de esto es que cualquier joven con una cuenta de Google, una cuenta de Apple, una cuenta de Discord puede entrar a esa página. A mí lo que me preocupa de eso es que lo usan para hacerle daño a otros jóvenes. Y esto es un problema grave que ahora mismo está sucediendo, gracias, Gemma, es un problema grave que está sucediendo en la página de redes sociales con la inteligencia artificial. Donde ahora, en que en tiempos de política, vamos a verlo muchísimo usarse, este tipo de tecnologías, no solamente para desnudar, sino también para poner. Para distorsionar información. Para distorsionar información. Aquí, la vez pasada en Tecnoavance, si no escuchaste ese programa, puedes ir, está completamente grabado en las diferentes plataformas de nosotros. Ahí puedes escuchar que Viviana trajo algo de Google, donde Google tú tiras una foto y puedes añadir otra persona. Yo me imagino que también eso lo van a usar de una manera mal intencionada. Así que hay que tener mucho cuidado y me gustaría buscar una alternativa de inteligencia artificial que pueda leer la foto y decir qué parte de la foto es fake y qué parte es real. Bueno, la gente de ChatGPT, OpenAI, está desarrollando precisamente una herramienta para hacer eso. No la han querido lanzar todavía porque el otro problema grande que hay con esto es los trabajos en la escuela. Los muchachos no hacen el trabajo, lo llevan escrito. Por eso, yo lo comenté aquí, muchas universidades están pidiendo ahora que se hagan los exámenes de manera oral. Lo cual es muy bueno porque una de las destrezas que hemos perdido a través de los años es la comunicación interpersonal de cara a cara. O sea, mirando a la persona y hablando con la persona. Eso lo hemos perdido porque en el entrenamiento básico en las escuelas, pues no se pone a los estudiantes a hablar lo suficiente y todo era escrito. Pero entonces ahora viene el riesgo de que si todas las presentaciones son orales, pues entonces no aprendemos a escribir. Correcto. Esa herramienta se supone que va a poder descubrir si una foto es falsa o no. Así que vamos a ver, yo entiendo que aquí tenemos que atacar inteligencia artificial con inteligencia artificial. Yo creo que sí. Hay que estar bien pendiente. Así que no crea todo lo que usted está viendo. Se llama pensamiento crítico. Por favor. Pero yo creo que esto afecta más a los adolescentes quizás en las escuelas. Sí, se usa para bullying. Exacto. Hemos visto que tú traes tres ejemplos de eso. Pero hay una, fíjate, hay algo que sucede cuando eso se prolifera. Si en las escuelas empiezan a poner fotos de las nenas desnudas, eventualmente se insensibilizan y eso es un fake. Que es lo que están haciendo los políticos. Correcto. Algunos políticos están poniendo noticias malas de ellos mismos, creadas por inteligencia artificial. Se sientan y crean noticias. Las envían, las envían, las envían, las envían. El día que sale la noticia de verdad mala de él, tú no sabes si es real. No, y cómo has visto tanta cosa que ya te han dicho que no es real. Y dice, ah, es Sambute. Donald Trump no hizo eso. O Kamala Harris no hizo eso. Y ahora que tú dices eso, ¿ustedes vieron el video de Donald Trump y Kamala Harris? Ay Dios, eso es inteligencia artificial. Ellos besándose y caminando por la playa. Tenía un bebé, el bebé ministro. Y él sobándole el bebé ministro. Qué gracioso. Yo me he reído con eso, que las tripas me dolían. A mí me lo envió Alex Delgado, el director de Noticias de Notíguro. Me lo envió, está espectacular. Bueno, si usted tiene un iPhone y se le cayó al agua, se oyen a veces como un mofleo. Porque se le quedan gotitas de agua dentro de las bocinas. Porque aunque no entra en el interior del teléfono, ¿verdad? Y oiga, los teléfonos son a prueba, lo que llamamos nosotros resistente al agua, no a prueba de agua. O sea, usted no puede nadar con él. Pero si se cayó al agua y usted lo sacó, se supone que él sobreviva. Ahora bien, si se le metió. Yo hago la técnica. Ajá, ¿cuál es? Ella saca el agua y le echa saliva adentro. Le echa saliva entonces adentro. Pero me ha funcionado. Bueno, está bien, pero si te ha funcionado. En el Apple Watch, como funciona es que usted tiene una aplicacióncita, y entonces usted lo que hace es que usted activa la aplicacióncita, que es como una gotita, y ella va a empezar a generar unos soniditos. Ok, pero a los que nos están viendo, a través de radio, él está bregando con el reloj. O sea, no, ellos oyeron el sonido. Lo que pasa es que tú hablaste cuando estabas haciendo el sonido. Sí, porque si tuvieras pendiente de lo que estoy haciendo. Entonces, mira, escúchalo, escúchalo. Ese ruidito... ¡Guau, un aplauso! Un aplauso por el sonido. Después que salen los anuncios, obviamente, porque usted sabe que ahora YouTube te mete anuncios para todo. O sea, esto es una vaina. Pero usted puede sacar el agua de dentro del teléfono, y eso hace que el teléfono entonces quede limpio. Escúchala, ahí el agüita. Ese es el sonido que él hace, y con ese sonido remueve el agua del interior por la vibración. Le ponaste una imagen bonita y todo. Sí, sí, para que te entretenga. Le ponen una imagen bonita también. ¡Qué hecho! Ahí está, un consejito tecnológico. Viviana les tiene algo súper interesante ahora. Me gusta eso. ¿Tú sabes que yo también hacía eso? ¿Sabes que yo también hacía eso? ¿Cómo se llamaba el club de boxeo de los Minions? No. Te estás desquitando. Viviana, cuéntanos. Yo me ponía el guante, entonces se me marcaba, se me salía el reloj. ¿Tú sabes que esto tiene para correr? O para hacer algún tipo de ejercicio. Yo lo ponía en eso de la gotita, y no se marcaba el reloj. Ah, mira qué bien. Para los que hacen ejercicio, ¿verdad? Y a veces se les pierde eso, pues un buen tipo. Pues mira, esto es un cepillo para papi. ¿Por qué? Un cepillo para tu papi. Para empezar, cepillo. ¿Para los tres pelos? ¿Tú has visto los tres pelos que yo tengo? Cepillo, para, y ya esto está como un aeropuerto, mira. Cuando a mí me queda en el medio como un aeropuerto, es que me tengo que ir a recortar. ¿Qué tiene, mi Carlos? Está bien, pero tú vas a recortarte todos los... Yo voy allí a donde Jason, a donde Jason, a The Secret Spot. Eso es en Isabel, una cosa espectacular. Tiene una vista espectacular. Ahí mantiene un pelito así para ahí. Me da masajito y todo. Tengo uno aquí que parezco alfalfa, en la parte de atrás, así. Sí, míralo, 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 Pedro, míralo. Es verdad. Y no me va. Pues mira, esto es un cepillo que te da un spa. Oh, yo quiero ver eso. Yo sabía que te iba a gustar. ¿Cuánto vale? Esto vale 79, 99, ahora mismo está en especial. Oh. Entonces, tiene unas luces LED, ¿cómo se dice LED en español? Diodos emisores de luz. Diodos emisores de luz. Tiene unas para... Ay, Dios mío, es que no leo en inglés y no lo puedo traducir después. Ajá. O sea que Chachipiti te traduce eso bien chévere. Sí, para... La energía de las células estimularlas. Ah. Ah, muy bien. Estimula los folículos del cabello para que... ¿Estimula el folículo? Ay, me iba a decirse a la papi. Ay, Dios mío. No quiero uno. No, no, ya. No, sí, vamos a hacer con el tema. Te ayuda con la circulación. Con la circulación de los folículos. Se fue, se fue. Se fue por otro lado. Para que entonces puedas recibir los nutrientes adecuados para tu cabello. ¿Y cuándo tú me vas a regalar eso? Pues mira ahora, ¿qué viene próximo? No, no, y tiene que haber ocasión. Bueno, no, te lo puedo regalar. Envíame el link que yo lo quiero. Este, y está bien chévere. Pues parece que... ¿Sabes que hay una terapia de láser que viene, que es un gorro que tú te pones? Lo que pasa es que yo una vez fui a un sitio, me pusieron el gorro y me veía tan anormal con el gorro, que yo me reí tanto y tanto de mí mismo. Mira, Julia se está riendo imaginándome. Pero acá hay unos spas que para el cuero cabelludo. ¿Pero me sale pelo? No, no te sale pelo, pero... Ya en el caso mío. ¿Tú sabes que el otro día yo estaba en casa y oigo dos vocecitas? ¿Qué te dijeron? Y eran dos piojitos caminando por mi cabeza y había un piojito viejito que era el abuelito con el nieto y el abuelito le dice al nieto, cuando yo era joven, esto era un bosque frondoso. Esa es mi realidad. Nos vamos, Jen. Vamos a hacer una pausa. Y regresamos en breve al programa Tecno Avances que usted escucha a través de la cadena de emisoras. Esta emisora transmite este programa todas las semanas a esta misma hora. Aprovechelo, sintonícelo, márquelo. Es más, dígale a Siri Siri, recuérdame a esta hora escuchar Tecno Avances. Correcto, no. También estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en Pocket Casts, en Amazon Music, en todas las plataformas digitales. Usted puede conseguirlo también en www.radiogrito.com. También ahí puede escucharnos de una forma, vernos y escucharnos también ahí. Y Tecno Avances llega a ustedes con el auspicio de... Pura Energía. Energía confiable para todos. Llama al 787-230-9070 y pide una orientación para que reciba un sistema solar y las ofertas que tenemos ahora mismo. Ahí está. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Llegó la temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la Mueblería Hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la Mueblería Hogar Hardpoint. En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio. En Larecop contigo siempre gana con tus acciones. Por cada 20 dólares que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de 500 dólares en efectivo, uno de cuatro premios de 250 dólares en efectivo, uno de cuatro premios de 150 dólares en efectivo, uno de ocho premios de 100 dólares en efectivo, uno de cuatro televisores de 85 pulgadas y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre. Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. Sí, café lareño. Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. El mío, claro que sí, café lareño. De vuelta a Tecnoavances, gracias por acompañarnos semana tras semana en este programa y por sintonizarnos a través de la cadena de emisoras que son parte de la familia de Tecnoavances y a través de las redes sociales y a través de podcasting. Así que estamos en todas las plataformas disponibles para ustedes. Y también agradecemos a nuestros pisciadores, los amigos de Pura Energía. Saben que Pura Energía ahora tiene una oferta súper especial por tiempo limitado. Así que llámelos al 787-230-9070. No sé por qué Jerry no me lo ha dicho, pero me dijo que era especial. 787-230-9070, 787-230-9070 o los busca a través de las redes sociales como Pura Energía PR y también con su página de internet que es Pura Energía PR. Allí obtiene información. De verdad que son los mejores sistemas de energía renovable. El otro día me llamaron, fíjate tú, para que tú veas proactivamente, porque me dijo el Departamento de Servicios de Pura, hay uno de tus paneles que no está produciendo lo que se supone que esté produciendo. Y cuando voy, era que había un pajarito que parece que había comido probióticos. Caliente. Caliente. Cierta persona por aquí y ¡fuá! Pedro, cuéntanos. Mira, Pura Energía tuvo varias actividades los últimos tres fines de semana o dos fines de semana. Ah, sí, de venta. Estuvieron, sí, en las oficinas, pronto les dejaremos saber, pero estuvieron en las oficinas de Cagua con carpa y música y allí todos los vendedores orientando, al igual en los bus de Plaza de las Américas y Plaza del Caribe, usted puede recibir una orientación y con mucho gusto lo atenderán. Ahí está. Muy bien. Pues Pedro, cuéntanos. Bueno, Otto, Viviana, sabe que por mucho tiempo usábamos videograbadoras de forma de cassette, lo que se conoce como un VHS, y ese VHS, que era el cassette que usted grababa en ese VCR, y usted lo grababa, ese cassette, y era bien bueno. Todo el mundo, había mucha gente que lo usaba por mucho tiempo. En cuestión a la calidad del video, era bueno, yo no recuerdo... No, obviamente, ahora mejorado. Eso es lo que tenían en 480 líneas de resolución. Hoy día, el televisor que menos tiene, tiene 1080 líneas de resolución, pero tú tienes televisores con sobre 4000 líneas de resolución. Pero hay muchos videos que la gente ha guardado de su familia, de sus hijos, que dicen, ay, yo me gustaría poder guardar eso, que no se me dañe, porque como muy bien Otto explicó, esos videos, esos cassettes en VHS se dañan. Cogían hongo. Cogían hongo, se dañan, y pierden la data, pierden toda la información. Es posible que alguno no haya cogido hongo desde los 90 hasta ahora. Otro te puede preguntar eso. Sí, si usted lo mantuvo en un lugar donde no había humedad, o con desecantes, que esto es algo que es un truco que usted debe tener. Todo lo que sea magnético o que usted no quiera que se dañe la humedad, usted va a la ferretería y compra bolitas de sílica, que se llaman desecantes, el término en español es desecante. Y eso viene con los equipos que tú compras, vienen unas bolsitas de papel blancas usualmente. Pues eso es lo que hace que absorbe la humedad. Pero eso usted lo compra en la ferretería y lo metes dentro de una bolsita de sellar blanca. Correcto. Y ahí lo pones. ¿Qué quiere decir VHS, Pedro? Video Home System. Ajá, este Pedro está... Pero nada, esto es VHS... Él mismo dice, me salió de carambola. Nada, pero bueno, sistema de video para lugar. Exacto. Hubo una guerra, dato histórico, hubo una guerra cuando se estaban desarrollando los formatos de video para lugar entre un formato propuesto por Sony que se llamaba Betamax y el formato propuesto por Panasonic que se llamaba VHS. A pesar de que Betamax tenía más calidad que el VHS y era más resistente, gana Panasonic en el mercado residencial porque tiene más alianzas, logra que JVC y otras compañías se alíen a él y creen el formato. Y entonces Sony gana en el formato de broadcasting o de producción profesional porque como era de mayor calidad, entonces las compañías de broadcasting pues se fueron con Sony y con el Betamax. Así que tú tenías Beta, que era como se llamaba el formato de televisión, y VHS, que era el de las casas. Increíble. Hay gotitas del saber. Pues miren, ustedes que son personas que tienen esos VHS guardados, bien guardados, bien secos, sin ningún hongo, sin ningún problema, hay una forma de digitalizarlo. Yo les voy a enseñar ahora mismo. Para lo que me están viendo, lo pueden ver en las redes sociales, y para lo que me están escuchando, es un dispositivo de la compañía El Gato, que para mí tiene peor nombre de una compañía. El Gato. No, en inglés. ¿Cómo le dicen en inglés? El Gato. El Gato. El Gato. Pues mira, este sistema lo que hace es que se conecta a tu VCR, que tiene los tres conectores para el VCR, que es el amarillo, el blanco y el rojo. ¿Se acuerda de eso? Rojo por rojo. Y entonces eso tú lo conectas al VCR, y por el otro lado él tiene un USB que lo puede conectar a su computadora, Mac o Windows, también viene para iPad, que puede conectar a la iPad, y puedes grabar, digitalizar todo lo que tú tienes de forma análoga. No, y tiene una entrada Super VHS también, o sea, tiene las tres entradas, lo que llamamos composite o compuestas, y entonces tenían también la entrada Super VHS, que era un poquito más de calidad, poca cosa. Correcto, así que esa es una manera muy económica, vale, bueno, vale 85 dólares, pero para tantas cosas. ¿Y el VHS? ¿Se compra aparte? El VHS. La máquina. Tienes que comprar la máquina para darle play. Tienes que tener la máquina para poder conectarlo, claro que sí. Tienes que tener la máquina. ¿Y la venderán todavía en Amazon? Vamos a buscarla ahora mismo en Amazon, si tú coges un VCR Player, un BCR Player, sí, míralo aquí, lo están vendiendo ahora mismo, lo puedes comprar. ¿En cuánto, Pedro? Unos están en 175, 200 dólares. Oye, pero en eBay deben estar más rato. En eBay debe estar mucho rato. a uno que le encantaba la serie de televisión y él las grababa en VHS siempre, porque alguien lo hacía. Me parece que yo recibo muchas cartas por correo electrónico, por redes, de fanáticos de Imagen y Sonido, que era un programa que yo hacía, y me dicen, yo tengo tus programas grabados en VHS. Que nos envíen uno, porque yo no me envíen uno, o por lo menos sumarlo a YouTube. Oye, esa es buena idea, si alguien tiene que me envíe uno, yo lo cojo prestado para subirlo a YouTube, porque esos programas se perdieron. Usamos el dispositivo, lo digitalizamos. Ah, pues mira, y compramos el VHS y hacemos la transferencia. Nunca he visto uno. ¿De verdad? Nunca. Yo te voy a enseñar un cantito de uno que hay en YouTube. Sí, pero ese sí, ese cantito yo lo he visto, pero es que no se aparece. El programa completo, ¿no lo has visto? Ajá, yo no he visto ni el... ¿Y el programa completo guardaron algún día? No, porque eso estaba en el Canal 2 en Wall-E, y cuando Wall-E se fue a mudar, ellos botaron todas las cintas. Ah, Dios mío. Pues si alguien lo tiene, por favor, comuníquese con nosotros, que lo queremos. Muy bien. ¿A usted le gustaría, querido amiga o amigo que me escucha? Pero me brincaron a mí, yo tengo algo. Pero espérate, porque voy a hacer esto. Ah, ok. ¿Que sus sueños los viera su pareja? No, bueno. Pero, pero, pero... Pero, ¿tú viste cómo tu fue? Yo brinco, yo brinco ya. ¿Está soñando? ¿Qué está soñando? ¿Qué está soñando? ¿Qué está soñando? ¿Qué está soñando esta mujer? No, yo no sabía que me contesté sin esto. Pero fue una cosa, y tú, Pedro, ¿tú quisieras que Bianca viera todos tus sueños? Son bien creativos. Son bien creativos. Yo vuelo, tengo espada, tengo... 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 Arriba un dragón, matando a otro dragón. Mis sueños son bien, bien, como que... Yo me levanto y digo, wow, qué brutal estuvo eso. Pero nunca has tenido un sueño que tú dices, este sueño, yo no quiero que nadie se entere. Debe haberlo uno. Debe haberlo, pero otro. Debe haberlo, obligatoriamente. Para la mayoría de la actriz. Es una pesadilla. ¿Tu sueño es como... O tu sueño es como Apodi, es una pesadilla. Para mí es una pesadilla. Digo yo, yo... Dito, yo... No, yo les reconozco al que hace muchas cosas buenas, porque tiene una fundación, hace muchas cosas buenas. No me gusta su música, pero respeto al que le gusta, ¿verdad? Para los gustos se hicieron los colores. Mira. Cuéntame. Resulta ser, había una película con ese afamado actor Robin Williams, excelente, en donde él era un editor y todas las personas tenían una microficha que grababa lo que tú hacías durante tu vida. Cuando la persona moría, esa microficha se vaciaba y estos editores, que eran muy pocos, eran contados, tenían acceso a ver tus momentos más íntimos. Así que editaban una especie de película de tu vida, vista por tus propios ojos, y eso era lo que ponían en lo que se llama la eología, ¿no? Que es cuando la persona muere, que se habla de la persona y se recuerda a la persona. Pero ellos eliminaban las partes que no... ¿verdad? Las partes bien privadas. Pero en la película te muestran que todos los seres humanos tienen momentos de cosas que hemos hecho que no queremos que nadie sepa o nadie vea, ¿verdad? ¿What Dreams May Come? No, esa no es. Esa es mi favorita, pero no es esa. ¿What Dreams May Come es excelente? Pero, ¿qué pasa? Yo te digo el nombre ya mismo. Pero, ¿qué pasa? Ahora, la inteligencia artificial, a través de unos electrodos, va a poder recrear sus sueños, de manera tal que a usted le ponen unos electrodos, y ella va a poder grabar lo que tú soñaste durante esa noche, para recrearlos y reproducirlos. Yo quiero eso, yo quiero eso. Yo creo que a Julia también le voy a preguntar eso. Entonces, pues, yo fíjate, los sueños míos son sanos, pero son todos de resolver problemas. Yo siempre estoy resolviendo un problema a alguien, o arreglando una computadora. Sí, yo soñé contigo. Yo tuve un sueño contigo hace poco, y no se nos olvidó, ¿verdad? Ah, sí. Sí, exacto. Pero yo sueño a veces que se me aparece gente que ya murió, para darme un mensaje. Eso te vienen a buscar. No, no, no. Ya tengo miedo. A mí se me aparece que alguien que se murió. Abuela se me aparece, yo cojo para el otro lado. Mira, ni mi tía, ni mi abuelo, ni mis abuelos se me han aparecido, pero se me aparecieron dos compañeros. Si te aparecen mami, coge la izquierda. Exacto. Dos compañeros de trabajo, de trabajo, de la escuela, que fallecieron jovencitos. Ok, ¿se aparecieron? Se me aparecieron y me dijeron, dile a mami que estoy bien. Y yo le escribí a la mamá y le dejé saber, mira, pasó esto. Y la mamá ya, plegada, bendito, Viviana. Tú sabes que cuando yo era muchacho, y esto son cosas que se pierden a través de la historia, Julia se va a acordar de esto. Había una cosa que se llama, te dieron un entierro. Los viejos de antes creían, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Julia? Los viejos de antes creían mucho. Todo lo que tú dices, Julia. Sí, porque es que Julia y yo somos contemporáneos. Mira, porque a mí me estamos perdidos aquí. Por eso, pero mira, pero mira que eso es parte de lo que creo que este programa aporta, ¿verdad? A que él se ha acordado también. Dejen a Julia quieta. A que dejen a Julia quieta. El novio de Julia, el novio de Julia. Pues, ¿qué pasa? Esto era que supuestamente en un sueño se te apareció un muerto y el muerto te decía, en tal sitio yo enterré dinero, porque la gente antes no había bancos. Así que la gente enterraba dinero en latas de galletas por soda y los metían en la base de un árbol. Entonces, el truco era que tú tenías que ir a ese lugar a cierta hora de la noche, cerca de las 12 de la noche, a desenterrar el dinero. Y si tú no lo hacías de la manera correcta, el dinero se hundía y no lo podía sacar. Esas eran las leyendas que contaban nuestros abuelos. Las cosas que nos contaban nuestros abuelos. ¿Te pasó algo así? Sí, mi abuelo te hace un cuento de una muerta que lo rozó con un... Él se le apareció una muerta en el pueblo de Aguadilla. Lo rozó con el velo y él estuvo con la pierna hinchada con meses. Pero eso eran... Claro, eran cuentos. Lo que no es cuento. ¿Tú sabes lo que no es cuento? ¿Qué no es cuento? Las ofertas de Pura Energía, que son extraordinarias. Pura Energía tiene unas ofertas donde usted puede comprar un sistema de energía renovable que ahora mismo lo puede financiar a través de cooperativas, financiamiento propio, a través de Sunova. Usted escoge las alternativas. Y pagan el 20-25. Y pagan el 20-25. Y usted paga lo que usted quiere. ¿Qué tiene que hacer? Llamar a los amigos de Pura Energía, 787-230-9070. O seguirlos en las redes sociales como puraenergíapr.com. Los visita en Plaza de las Américas, en el kiosco. En Plaza del Caribe, en el kiosco. En la tienda de Caguas. O nos puede visitar en Aguadilla. Cubrimos toda la isla. Hacemos una pausa. Regresamos en breve al programa número uno en tecnología, porque es el único. ¿Cómo se llama? Tecnovanza. Temporada de huracanes. Así que prepárate con las mejores ofertas de la mueblería hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José, en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la mueblería hogar Hardpoint. ¡Atención a Aguadilla y sus alrededores! Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área. Entonces, esto es para ti. Laboratorio Clínico Vayanay, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Vayanay, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Vayanay, siempre contigo en el camino hacia el bienestar. ¿Tienes necesidad de vivienda? Esta es tu oportunidad. Casa Castañer anuncia que tiene apartamentos disponibles para personas de 62 años en adelante. Los apartamentos tienen un cuarto de dormitorio, cuarto de baño, sala, cocina y comedor. Te ofrecemos servicios de transportación, acceso controlado, fumigación, cable TV y agua potable. Completamente gratis. El apartamento se le entrega con estufa, nevera y calentador de agua. No esperes más. Comunícate al 787-829-6750 o visítanos en el poblado Castañer del Ares, carretera 135, kilómetro 4.3 en horario de 7 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde, de lunes a viernes. Tu alternativa es Casa Castañer. Alimentando sueños. Choc State Fresco, Estados Unidos, a 3.99 libra. Pepsi o 7-Up regular, 1.25 litros a 75 chavitos cada una. Agua Salutaris, 24 de 16.9 onzas a 2.99. Chuletas de cerdo corte de centro Brasil, a 1.27 libra. Mayonesa Hellman's, variedad 30 onzas a 4.79 cada una. En Mister Special, estaremos apoyando el programa Come Colegial de la UPR de Mayagüez, con almuerzos para los estudiantes. Especiales válidos hasta el 11 de septiembre del 2024. Esos son frases de cuando nosotros... Yo estoy tratando de estos dos muchachos jóvenes. No, pero yo sé esas frases, yo sé esos refranes. Claro, porque tú vivías conmigo. No sé las cosas que... Y tú sabes todos los refranes que yo les decía a ustedes. No sé las cosas que ustedes vivieron, que tú le dices a Julia, esto lo muestra. ¿Verdad? Como que Julia te acuerdas de esto y nosotros... Julia te acuerdas de... Mira, ¿qué tú tienes ahí que vamos para los galletas? Pues mira, yo creo que esto te va a gustar a ti. Se llama Hai. ¿Cómo? Hai. Es chino, es chino. Es chino, es chino. No me digas, ¿qué es él? Ya me llama la atención. Para bañarse. Ajá, es una ducha, ¿verdad? Es la boquilla de la ducha o el mango completo, el sistema de la ducha completa. Pero tú lo puedes conectar a través de Bluetooth a tu celular. ¿Para qué? ¿Y qué te dice? Te dice la temperatura con la que te estás bañando, la cantidad de agua que estás utilizando, la pa' monitorear, porque tú te dices. Mira, ella te... Pa' monitorear. Te dice si te avisa si has llegado ya al límite de la cantidad de agua que deberías utilizar. Ah, eso es bueno. Para conservación. Exacto. Básicamente te ayuda a traquear o a rastrear. Ah. Es que estoy pensando ponérselo a tu hermano en el baño y ponerle dos galones de agua y que se le apague el agua. Y se le ha abonado. Bueno, él mismo apaga la ducha si se pasa del límite. Bueno, tú lo puedes programar. Exacto. Mira que bien. Tú lo puedes programar para que te avise. No sé si para que te apague, pero para que te avise. O te va a enviar una notificación al teléfono. Exacto. Y con la fuerza que tira el agua. La presión de agua. A eso me gustó. Está bueno. ¿Y cuánto vale eso, Viviana? El Best Buy, 129. Ay, María. Y viene por colores también, es lo interesante. Produce 1.8 galones por minuto. Que eso es lo que quiere decir el GPM. Exacto. O 2.5 galones por minuto. ¿Tú sabes por qué me río? Porque en un momento dado, Viviana y su novio se quedaron en casa y se bañaron en el baño de nosotros, en el baño del cuarto. ¿2 puntos? Bueno, no sé. Pero tú sabes, yo estoy hablando de que se bañaron individualmente. Y, ¿qué pasó? Que Miguel nos sale y dice, aquí hay, porque yo tengo dos bocinas estéreo dentro del... Tengo un reloj en la pared con temperatura que te dice la hora, te dice el día, te da las fechas. O sea, tengo un espejo que amplifica, que tiene luz integrada y tiene calentamiento para que les pasa. Tengo a Alexa dentro del baño también. Entonces, él dice que él se metió allí, ¿verdad? Se sentía como que... Dentro de la ducha, todo eso es dentro de la ducha. Imagínate tú, Pedro, cuéntanos. Bueno, hay muchas personas que se comunican conmigo y me dicen, Pedro, 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 borré una información, borré una foto, borré unos documentos de la computadora y no lo puedo recobrar de ninguna manera. Malo que es eso. Eso ha pasado. A mí me ha pasado. ¿Te ha pasado? Sí, en la época de antaño me pasó cuando las computadoras eran un poquito más rudimentarias. Chachi, era un problema. Sí, no, totalmente. Pues mira, hay una herramienta muy útil y yo creo que, Gemari, yo creo que tengo una foto para que la gente pueda ver lo que nos están viendo ahora mismo. Es una herramienta muy útil para que usted que me está viendo y escuchando pueda usarla. Se llama Is Us Wizard. ¡Oh, my goodness! ¿Cómo es? Espérate, ¿cómo es eso? Is Us Wizard. Para que tú veas que yo le pico al inglés también, ¿oíste? Oh, no, 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 no. ¡Muchas! Pues mira, esta herramienta... I don't know why you plan to do, but I plan to scream, Ron. Esta es una herramienta de recuperación de datos, muy buena, vale 44,97, solamente lo pagas una vez. Esa herramienta lo que hace es que usted la pone en su computadora y le saca toda la información que usted perdió en su... Es un recuperador de datos. Exacto. Así que si usted perdió fotos, videos, importantes, que muchas veces nos pasa, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado que yo he perdido propuestas y digo, ¡ay, Dios mío, esa propuesta la borré, no sé dónde está! Y uso esta herramienta, es muy buena. Así que por 44 dólares, algo que usted perdió que tiene mucho valor para usted, puede usarlo, se llama Is Us Wizard. Ah, lo tuviste que ver porque... Sí, sí, me quedo ahí, ¿verdad? Como que... Is Us porque Is quiere decir facilitar. Correcto. Ok, Is, vamos a facilitarnos. ¿44 en una sola vez? Una sola vez, ahora mismo está en especial porque sus precios regular son 150 dólares. Wow, Is Us Wizard, pues ahí lo tiene, tremenda recomendación. ¿Y tú, Viviana, qué nos traes? Pues yo... Aparte de estar mirando WhatsApp, ¿ves lo que estoy entendiendo? Pero si ya estamos en el último seco. ¡Ay, qué pasa! Pero estoy atendiendo mis asuntos de trabajo también porque estoy trabajando también a la vez. Eso a la gente no importa. No, 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 está bien. Cuéntame, Viviana, ¿qué tienes ahí? ¿Qué es eso, Viviana? Descríbelo. Bueno, sabemos que hay unos micrófonos de DJI que utilizan muchas personas para, así, para hacer grabaciones un poquito más profesional el audio. Pues esta es una versión un poco más económica, pero es para el celular. Tú le conectas esto a tu celular. Eso es un receptor. Un receptor. Que se le pone al celular a los iPhone específicamente. Exacto, a los iPhone. Al mí no le sirve porque este no es el mismo. Porque el tuyo es USB y eso es Lightning. Exacto. Y entonces tenemos los micrófonitos que miren qué cosita más mona. Qué cosita más mona. Son chiquititos, sencillitos, finititos. Ah, y tienen hasta el gato. ¿Cómo se le llama esto? El gato. Eso se llama el gato muerto, se llama eso. El gato muerto. ¿Sí, así se llama? Sí, sí, sí. En inglés, dead cat. Miran qué. Es como una moñita que se le pone. Parece un niño. Ajá, parece un niño. Como una peluquita que se le pone a los micrófonos para que los micrófonos recojan el sonido del viento. Y el chocote se lo engancha, lo prendió y pudo grabar entonces, así obviamente no, pero pudo grabar entonces de calidad a 80, casi entre 80 y 90 dólares. ¿Cómo se llama la compañía de eso? Holyland. Holyland. Sí, el Lark C1. El Lark C1. Vienen varios, vienen varios modelos. Una buena herramienta para aquellas personas que les gusta grabar en la calle, que quizás andar con equipo un poco más brillante. Déjame ver la cajita de él un momento, esa cajita. No, no, esa. Ah, andar con el equipo un poco más brillante. Y trae su carga, su caja que recarga también. Esa es la pregunta. Y se pone esto y entonces es un receptor de Bluetooth y transmisor de Bluetooth. Así que usted lo conecta a su teléfono celular y él le va a transmitir y le va a recibir la señal. Y te dice cuánta batería le queda y todo, porque tiene pantalla además. Entonces tiene la ventaja de que hay mucha gente, como nuestra querida amiga Gilda Santini, la esposa de Sunshine Logroño, que dice que los teléfonos no se los quiere pegar de la cabeza porque le da miedo la radiación. Pues con esto usted aleja la radiación. Entonces él tiene la radiación lejos de la cabeza. No la tiene en la cabeza, pero la tiene en el pecho. Ella está bien, sí. De algo hay que morirse. Lo puedes conectar a cualquier... A cualquier teléfono Bluetooth. Eso está bueno. Lo puedes conectar. Y el segundo gadget que le traje es un mouse. Esto es un mouse para personas que quieren resolver el problema del túnel carpal, que es el que Julia estaba comentando. Porque esto es un mouse que se utiliza con la mano derecha. No es como los mouse tradicionales, donde usted tiene que poner la mano virada sobre el mouse. Este mouse parece como si fuera una gota virada, yo le diría. Es como un mouse levantado. Exacto. Es de juegos también y tiene botones integrados para usted poder explorar las páginas de Internet sin tener... Ir hacia adelante y hacia atrás en las páginas de Internet. Y entonces tiene colores. Es de alta resolución. Tiene una pantalla digital también. Tiene una pantalla en la parte de arriba que te dice la conexión, la batería que te queda, la frecuencia que estás utilizando y le puedes variar la resolución. Puedes hacer que el mouse suba hasta 1,400 puntos por pulgada cuadrada de resolución. O sea, que es un mouse para jugadores, ¿verdad? Y tiene la ventaja de que además de eso, tiene también un transmisor. Así que usted puede conectarlo por Bluetooth o por un transmisor que tiene integrado. Bluetooth. Pedro, ¿y tú qué nos trajiste? Bueno, tengo que hablar algo porque hay muchas personas que me dicen que siempre están escuchando la misma canción. Y yo soy una persona bien... En Spotify. En Spotify, Apple Music. ¿Pandora todavía se usa? Pandora. ¿Usted usa Pandora? Sí, tú usas Pandora. A mí le gusta mucho Pandora. Pues mira, estas plataformas usan algoritmos. ¿Qué son algoritmos? Algoritmos son que es un sistema que tienen cada compañía donde ellos aprenden qué tipo de música a ti te gusta. Y cuando ellos aprenden qué tipo de música a ti te gusta, te van a dar más de músicas similares al tipo de música que a ti te gusta. Para que tú vayas escuchando y te digas, ok, pues si me gusta, pues me quedo en esto mismo todo el tiempo. Pero hay personas que dicen, como yo, a mí me gustan diferentes tipos de géneros. Yo soy una persona que... Yo te escucho una música clásica como a Barbón y como a Viviana le gusta eso. Pues mira, pero es bien importante que esta herramienta que yo les voy a enseñar el día de hoy es una herramienta, es una aplicación móvil que se llama AirBots. AirBots. Porque esta aplicación móvil de AirBots, y ahí la están viendo ahora mismo, es una aplicación donde yo puedo compartir un ejemplo. Si Viviana está escuchando una canción, yo veo qué canción está escuchando Viviana y digo, ay, esa canción me gusta. Y ella me la puede compartir en esa aplicación y decir, mira, Pedro, en Spotify esta canción es buena, escúchala. Y yo puedo ver diferentes tipos de canciones que otras personas estén escuchando, a la misma vez que yo puedo ver lo que cualquier otra persona que ponga en público. Los playlists los puedo bajar completamente gratis a mi Spotify. Así que si Viviana tiene un playlist, otro tiene un playlist que a otro le gusta mucho la música de los 70, 80, pues mira, yo puedo bajar ese playlist. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sabes? Le dijiste viejo, pero está bien. No, para mí me gusta también la de los 80. Así que ese es bien importante que ustedes sepan que usted no solamente puede escuchar lo que siempre está escuchando, sino escucha cosas diferentes. Esta aplicación de AirBots es una aplicación muy buena para poder ver otro tipo de música en su vida. Excelente. Me gusta eso. Muy bien. ¿Por qué te asustaste cuando dije, puedes escuchar lo que...? No, porque es que... Ah, cuéntame. ¿Qué pensaste? Me gusta saber qué pensaste. Por ejemplo, a veces a uno le gusta escuchar este... Este... Pampleteo. ¿Qué es eso? Pampleteo. Tú te fijas, Julia, cría a mano y mira, mira para donde me tira, para el solar. ¿Tú te fijas cómo es la cosa? No, no, no. Que a lo mejor Pedro lo escucha y estoy escuchando. No, pero tú dices que te van a gustar. Pósela. Instálala para que vean lo que ella oye. Eso le hace daño en la mente. Yo no, solamente escucho eso y tú lo sabes. Bueno, amigos, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Disculpen, porque a veces no salimos de tema aquí en este programa. Siempre, siempre. Pero, ¿sabe que nos puede escuchar todas las semanas a través de esta cadena de emisoras y a través de esta emisora semana tras semana? También nos puede buscar en las redes sociales como Pedro. Radiogrito.com, también nos puede buscar como Radiogrito en todas las redes sociales. Tecnoavances, lo puede escuchar en Spotify, Apple Podcast, en la página web de Radiogrito, en la aplicación móvil de Radiogrito. También nos puede escuchar en vivo en todas las emisiones de radio que componen. Este programa como Cumbre 1470 AM, 106.3 FM en Orocovi. A la gente bella y preciosa de Patillas en el X61, en el 610 AM, 94.3 FM. Y Radiogrito 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Red 93.7 FM. Dios mío, madre santísima, qué bueno. Y no me dio papel. Qué bueno, de memoria todo eso. Y queremos agradecer a nuestro auspiciador, los amigos de Pura Energía, la compañía de energía confiable. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora y por esta misma emisora en el programa número uno de tecnología que se llama... Tecnoavances. Dile bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.